Carlos Amarante Barret es miembro del comité político del PLD fue una persona más cercana a Danilo Medina que a Leonel en sentido amplio en la línea de tiempo de la historia reciente del PLD por eso estas recientes declaraciones de este dirigente político del PLD llaman la atención de muchos analistas en República Dominicana quiero que vean estas declaraciones y volvemos de inmediato con la reflexión del lugar nosotros estamos ante una situación muy difícil vamos a pasar a ser un partido irrelevante si no hacemos, fíjate, como no hicimos nada en el año 21, bajamos de 37 a 10 si ahora no hacemos nada no hicieron nada absolutamente ahora de 10, de 10, si no hacemos lo que tenemos que hacer de 10, vamos a bajar de 5, dejaremos de ser un partido mayoritario porque al PLD se le fue el tiempo del 20, del 21 al 24 se le fue el tiempo con el tema de los sometimientos que hay un sometimiento por esto, que hay un sometimiento por lo otro que hay una investigación por aquello, que hay una investigación por acá, otra por allí entonces el PLD se consumió en eso ¿qué va a hacer el PLD en estos 4 años? ¿va a seguir el PLD pendiente del que está preso? de que mañana voy yo, o va Juan, o va Juana de que fulanito no lo condenen ¿va el PLD a seguir en eso? porque si el PLD sigue en eso, es para menos 5 que vamos este partido tiene que dejar que todo el que tenga un tema pendiente con la justicia se desempeñe con sus abogados incluso las figuras del presidente y del secretario general recaen, el que no se hizo nada porque usted dijo, bueno, que hemos tenido persecución pero las pruebas que tiene el Ministerio Público y que ha presentado evidentemente que indica que había malos manejos entonces, el tema de la corrupción, ¿cómo ustedes la van a abordar? bueno, ese es un tema que tenemos que abordar en la evaluación que tenemos ahora en el mes de julio porque evidentemente que el tema de la corrupción está afectando la marca PLD y el descenso electoral del PLD tiene que ver con ese tema por lo tanto, el PLD con ese tema no puede ser como el avetruz no puede meter la cabeza en un hoyo tendrá que fijar una posición y te voy a decir algo la responsabilidad es individual la responsabilidad penal es individual yo he venido fijando posiciones públicas y yo he venido diciendo que hemos cometido errores que la división fue mal gestionada que no elegimos bien el proceso de elección de nuestra candidatura presidencial en el 2020 dejó demasiado heridas dentro del partido que no hemos sido autocríticos durante todo el proceso del año 2020-2024 entonces la primera muestra de que estamos por reconectarnos con ese sector amplio de la población que nos ha dado la espalda es siendo sincera con ella es diciéndole los errores que hemos cometido es asumiendo nuestras responsabilidades porque es verdad que el PLD como institución no tiene responsabilidad penal pero alguna responsabilidad moral debemos de tener señores si yo fuese Danilo Medina al ver este video estaría muy preocupado porque Carlitos Amarante Varet está pronosticando ahí que el PLD va rumbo al 5% y que de ahí va rumbo a perder la categoría de partido mayoritario y eso para una organización política que ha visto su crecimiento de la mano de su conexión directa con el Estado que de repente se comiencen a erosionar los recursos a raíz de un nuevo estatus jurídico de partido minoritario significaría lisa y llanamente la extinción porque en ese partido no existe un solo dirigente que esté preparado psicoemocionalmente para trabajar con estrechez de recursos por eso le fue tan difícil hacer ese crossover del cual habla precisamente Carlitos Amarante Varet en los años 2021, 2022 y 2023 ciertamente los procesos judiciales las acusaciones de corrupción drenaron la atención de ese partido pero lo hicieron esto él no lo dijo porque suscitaron la atención de quien tiene en ese partido sí o sí la primera y la última palabra como la preocupación de Danilo Medina era sacarle cabeza a esas acusaciones y trámites y allanamientos de corrupción no se concentró en ninguna otra cosa que tuviese que ver directamente con mantener o hacer crecer el partido en consecuencia lo que hizo fue decrecer porque el PLD cometió un gran error en las elecciones municipales al compararse con la fuerza del pueblo y al compararse con la misma y ver que sacaron más regidores y alcaldes bueno pues sintieron que habían ganado que eran superior no el ejercicio que tenía que hacer el PLD para tener un examen o un resultado objetivo de cuál era su posición real era medirse con el poder medirse con los resultados del PRM y finalmente ya saben ustedes lo que pasó en las elecciones presidenciales porque eso aún está fresco pero dice también Carlitos Amarante Varet que el PLD como organización política no puede estar enfrascada en procesos que tengan que ver con a su vez todo lo que tiene que ver jurídicamente con los funcionarios o más bien ex funcionarios o gente cercana a Danilo que está pasando por ese asunto entre ellos aunque distante Gonzalo Castillo pero también habla de que la escogencia precisamente del candidato del 2020 o sea Gonzalo Castillo fue un paso hacia adelante en ese delicado proceso que comenzó hacia la derrota sin fin en el PLD y digo derrota sin fin porque primero fue las elecciones que llevaron el poder al PRM ya va una ahí pero antes que esa fue la elección municipal de ese año también perdieron luego vinieron las elecciones municipales del 2024 perdieron y finalmente llegó la elección presidencial reciente en donde también desde luego perdieron cuatro derrotas consecutivas y ver cómo el PLD de un 62% en el 2016 pasa a un 10% en el 2024 bueno no diría que apenas pero si se puede decir que en ocho años el PLD disminuyó un 52% o sea en ocho años si nosotros fuésemos a prorratear ese decrecimiento tomando en cuenta que el PLD sigue dirigido por la misma persona desde aquel entonces se puede pronosticar que el descenso sigue por lo tanto no es descabellado lo que está planteando no es descabellado lo que está pronosticando Carlitos Amarante Barret cuando pronostica de forma letal y contundente que el PLD va rumbo al 5% y de ahí con cualquier resbaloncito se convierte entonces en un partido minoritario esas declaraciones que acaba de hacer Carlitos Amarante Barret sin duda se convierten en el video que este fin de semana ni Danilo Medina ni Gonzalo Castillo quisieran ver Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos mi distinguida mire cuando la madre de sus hijos se contacta conmigo yo creo que usted sepa que el 90% de los privados de libertad o de la persona que están guardando prisión no tienen dominio de quien es que lo va a representar es lo primero quien lo busca un amigo un abogado un primo un familiar o el mismo estado dominicano por lo que en lo que esa señora está hablando conmigo para presentarlo de manera formal ante las autoridades ya las autoridades tenían conocimiento de quien era Jorge Luis Estrella Arias y lo andaban buscando para quitarle la vida porque eso era lo que le estaban diciendo y la amenaza la habían cumplido con dos de los que participaron en esa ejecución al banco o en esa robo podría yo decir y ellos perdón él ya tenía conocimiento de esa situación y ya lo tenían ubicado por eso es que él llama y como dice el distinguido aquí en vez de una persona llamaron dos comunicadores para su entrega formal porque él fue él no sabía que lo iban a buscar cuando se desata ya la situación él está ya en en Higüey y está amaneciendo en Punta Cana para estar tranquilo porque todo aquel que quizá comete un hecho y dice déjame yo sobreguardarlo por aquí o por allá eso fue lo que pasó ahí eso es un punto interesante porque él se él se fue pero los otros tres se quedan en la capital eso es como algo totalmente disonante quizá lo lógico era como que cada uno cogiera por su lado bien pero pero cuando usted habla con relación a que no le queda claro con relación a que el arma de fuego que como se la ponen a Jorge Luis yo quiero establecerle lo siguiente miren el ministerio público tenía que mantener la objetividad con relación a ese proceso y el ministerio público nuestro patrocinado le dijo a una harta representante del ministerio público que le dieron golpe y ella le dijo que no que eso ya no sucedía o sea no creyó en lo que estableció mi patrocinado y él tiene los golpes inclusive todavía se le ven los moretones de las esposas y todo eso y por qué usted se cree o por qué usted cree que viene la reforma policial usted cree que esa reforma policial viene porque los policías son más socorreros de Dios algunos porque somos amigos de la policía pero la policía usa algunos técnicas o tácticas para sacar la supuesta verdad que no declaran bajo la fe del juramento esos privados de libertad y por eso es que la primera figura del estado el presidente de la república está empeñado en esa reforma policial y hoy en día se está comenzando a transformar la policía nacional entonces eso da el traste que lo que yo estoy estableciendo por medio a mi patrocinado da con la verdad y lleva la razón es por eso que él se calla cuando yo le digo soy tu abogado se sintió protegido ya cuando me vio y vuelvo y le repito en ese lazo de tiempo ya cuando yo digo soy su abogado no lo pude ver más hasta que lo llevaron al palacio de justicia ok Waldo él dijo que el hermano no tenía nada que ver tú dices luego en tu segunda participación con la prensa dices él no es el autor intelectual dices y dices también su hermano no tenía nada que ver ahora bien tengo la información de que hay un pietaje hay un video en el cual se puede observar un vehículo que sigue la jipeta inmediatamente después del atraco y se alude a que en ese vehículo quien va es Richard el que lamentablemente pues se cayó abatido bien y que buena su pregunta miren los pueblos crean leyes por medio de los legisladores entonces el legislador es sabio cuando existía el código de procedimiento criminal y hoy en día lo cambió por el código procesal penal incluyendo la ley 76-02 y que luego fue modificada por la ley 10-15 emitida el 10 de febrero del año 2015 ¿por qué le establezco esa situación? porque al establecer un código procesal penal garantista de los derechos de los ciudadanos queremos establecer lo siguiente de que en ese código procedimiento criminal antes lo que venía era una calificación una providencia calificativa que el juez de la instrucción era el mismo juez que quizás podía establecer si tenía responsabilidad o no ahora mismo y en ese código procedimiento criminal eran los jueces que condenaban ahora no ahora son las pruebas entonces una cosa que se suponga no quiere dejar dicho que tenga la responsabilidad ese muchacho no lo digo yo lo dice toda una comunidad que si lo conoce de ahí de mano guayago que si lo conoce que dice que ese muchacho no estaba metido en eso que venga la policía ahora establecer va a tener que probarlo con los medios idóneos y con las pruebas pertinentes vinculante y concordante como establece la normativa procesal penal de que ese muchacho tenía que ver pero aparte de eso no soy yo que lo establezco es la misma normativa procesal penal que establece en su artículo 13 que no existe la autoincriminación una cosa es lo que él diga dentro de la policía ahora lo que vale estamos hablando de que Richard no podrá decir nada porque ya no está entre nosotros y lo que él dijo no lo dijo dentro de la policía lo dijo en una plaza comercial totalmente libre estoy hablando de todas las de Jorge yo hablo de Richard ah claro si pero es lo que le digo sus padres y toda una comunidad establece que él no estaba en eso y el mismo Jorge lo establecerá en su momento él va a establecer lo que hubo y lo que no hubo al momento de cometer esos hechos porque aquí no estamos apañando ningún tipo de circunstancia y para que ustedes entiendan nosotros estamos con una actitud de sumisión humildad y colaboración con relación a este proceso si pero pero Waldo él dijo inicialmente yo soy el autor intelectual y luego tú lo lo niegas a mente que a mente que haces dos cosas niegas que él lo sea y también desligas al hermano o sea tu declaración de cara a la de él es la misma en un 90% salvo en lo que él se define como autor intelectual tú dices que no que él no lo es que por cierto te preguntaría no es él quien lo es entonces esa 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 tipificación de que él es el autor intelectual lo está poniendo la policía nacional pero lo está corroborando perdón lo está corroborando el ministerio público ahora él va a establecer quién era el autor intelectual en ese proceso o en ese robo él va a establecer de su propia palabra y ustedes lo van a escuchar porque él va a tener la oportunidad con claridad meridiana y ante un juez impartiendo justicia de lo que pasó ahí él va a establecer si lo maltrataron o no él va a establecer si su hermano tenía vínculo con eso o no entiende con relación a Alberto Ezequiel Estrella área nosotros lo entregamos en el día de ayer y la policía lo despachó otra vez para que regresara hoy de nuevo a las 10 de la mañana y lo dejó ya detenido parece que para regularizar la orden de arresto para también involucrarlo nosotros en el día de hoy iremos al Palacio de Justicia nueva vez para ver si ya le van a depositar medidas de coerción a él o si lo van a agregar al proceso ya que está conllevando su hermano pero esa es la realidad él en ningún momento le dijo a usted o se distanció de 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 este hecho porque hay un punto él alquiló la yipeta o eso es lo que se plantea lo que se está planteando es que fue él quien alquiló la yipeta mire hay una tesis de la policía que investigan en principio hay una tesis del ministerio público que en virtud del artículo 294 tiene que formular su acusación y habrá una tesis del imputado y el imputado está negando los hechos cuando lo entregamos el mismo lo negó y eso está en la prensa nacional y está en todos los medios de comunicación pero la yipeta porque por ejemplo vimos unas declaraciones del dueño de del rentescar que decía que era conocido de Alberto y que no era la primera vez que él le alquilaba un vehículo mire esas declaraciones yo no le tengo ningún tipo de sentido porque lo primero que dicen en los documentos hasta del ministerio público dice que es un dealer y los dealers no se no se dedican a rentar vehículos lo primero lo segundo el rentecar 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 estoy diciendo lo que dice la policía el ministerio público lo segundo es que él establece de que se conocían y que por eso era que le alquilaba vehículos en otras ocasiones se lo había alquilado que no era una práctica nueva por primera vez sino que se dedicaba a eso Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061